bueno amigos por aquí estamos ya, que esta haciendo por allí justo por aquí ya habíamos se aguado se aguado, se aguado, se aguado se aguado, se aguado se aguado, se aguado hasta mi me la risa lo que estamos haciendo hermano como que el hielo, no furuló mucho eso el hielo, oye me voy a quitar la fielo nos metimos en camisa de 11 semanas, no pero mira, solo enfocada, mira que el bordeo hermano y yo hasta que se seca si, solo un poquitito más le falta no le digan que hay un poquito, ni tan tan ni muy muy y que onda, que le vamos a dejar a la picha pues desayuno, almuerzo, cena yo creo que están todas las tres cosas van a comer, ya van a poner una verdad ya van a empachar, ya no vamos a volver a comer porque es muy tarde y vos como estas por ahí Cusco? oye, yo tengo todo bajo control oye, aquí tengo todo bajo control pero en esa pared hay la leche o el otro? pero le has que echar al pucarón ah pero le has que echar al pucarón pero le has que echar al pucarón porque le va a ir metiendo aquí es que no le voy a echar mucho agua No le voy a echar mucha agua te digo Por eso no le echar mucho hielo porque se te va a echar mucha agua después cuando se derrita y esto va a ser simple Le voy a echar poquita agua y luego le voy a echar los dos pedazos de hielo El señor no entendía lo que le estaba diciendo ¿Puedes entenderlo? Es que el yaguada ¿Cómo? Espérate Un saludo para Rosa la Mimosa dijo Lo voy a echar ¿Será que irán empachar las bichas? Todas las alfiles de una cama es un curandero que las otras Unas aladas de pellejo que les traen Es un franco de piña Una cipota por ahí me dijo que comiera bastante dulce de piña porque hace algo bonito en el cuerpo El que estendió, estendió Ah si pues Y que te va a tocar entre los otros No me No, si estas basaditas para hacer el mirar Y no las medís Cada volado vale un litro Y un litro acá Cuatro basadas más Y un litro cada día Son dos voladas y ya les han pagado cuatro litros Voladas Esa picha va a caer en risa Por ahí ando yo A voltear pupusas Con una espátula Está veniendo fresco Por ahí viene la tilla Creo que ya le dio hambre también No, pero le voy a echar más agua Bueno lo voy a calar No, pero si Quiero ver como está Echarle otro poquito Si queremos Y cuánto le echaste de azúcar Azúcar no le echado Ay, te lo traen el azúcar incluido Yo Somos los chefs más pesados ¿Cuántas tortillas tuvieron ya, Hielo? Ni una Pero los más salgados van a salir 4 de un solo Las primeras bolas que cuestan para que caliente eso Ajá, de ahí para allá ¡Hielo! Sí, Hielo, los hemos mandado ya ¿Podemos o no podemos? ¡Ay, Dios, papá! Cuando alguno que quiera negociar aquí con nosotros de clases de comida, damos clases de lunes a viernes No cobramos mucho, Hielo, no cobro mucho, Hielo ¡Qué chueco! ¡Qué chueco! ¡Qué chueco! ¡Qué chueco! ¡Qué chueco! ¡Qué chueco! Los otros van a salir con más buenos ¡Jajaja! ¡Qué chueco! ¡Está muy chueco! ¿Con esa cara? ¿Cómo le dije? Los delibes dijo que con esa cara ya le cagaron de la risa Las misteras se aguantaban nada Yo pensé que iban a hacer reyes que por eso habían puesto de juego Oye, oye, con la cara así le tocó con el hielo ¡Y con la de eso! ¡Oye, sí! Llego al temple ya Llego al temple Llego al temple Llego al temple Quiero, quiero Le cayó una dos mosca pero ¿Para qué lo saco? Para que agarre más saborcito ¡Jajaja! Vete, vete, lo está llamando ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí ¡Jonas! Aquí vemos ya Ok, bien, este... Pero yo le voy a llamar cuando estemos ahí cerquita Ahorita echándole por la vacuna, estamos ya En el camino Tranquilos, los osos y las bichas van a todo terreno No, no, que muele La prueba de todo ¿Va a coger? La pule, es que las bichas ya están acá a comer Ya van a ver la tarea, echándole a perderla Apenas dos faltas ¿Cuántas faltas para las nueve? No, me las voy Quince faltas ¿Hielo? Si hubiéramos empezado a ayudar con los macarrones Si hubiéramos llevado Si hubiéramos preparado los frijoles No, no, ahí sí Ahí no sacamos Las dos patas, el trastreador no sacamos nunca Pero va a ser comido Al que le vamos a llevar ¿Ya estuvieron las primeras? Cuatro ya ¿Y los macarrones ya estuvieron? No, levanta un poquito Vamos a ver si ya llegó el templo y dijo Cusco ¿Tú vas a tener que consumir? No, no, bien, pero sí Pero no tanto Él tiene que quedar con sopita Sí, pues sí Nosotros llevamos la sopa Todos modos ya están muriendo Vamos a ver macarrones en sopa Como un cabito Vamos a tener bien Ahora lo va a ver Hielo Hielo Esto de Ciudad Hombre ya lo está cuadrando mucho Hielo Yo me prefiero andar Trabajando como una picha Cordero y lo que Está aburrido Y pesado Lo que no tengo es una bollita para llevar los macarrones ¿Quién es? Ahí vemos Con un cañón muy caliente ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es para allá? ¿Quién es para allá? ¿Y esta? Y esta, donde queda Ah, bien ¿Dónde esta...? ¿Dónde esta? Bien ¿Dónde esta buena!? Bien esta, eh, Kusko Esta, eh No, 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 no. El otro video creo que ya vamos a estar llegando por allá. Bueno, pues entonces ahí vamos a ir a dejar el desayuno a las nenas. Salud, babies.